Música Agradezco su presencia en esta Catedral para que juntos celebremos este día festivo, este domingo, en honor del Señor. Especialmente a ustedes, hermanas y hermanos que se confirman y agradezco que hayan venido dispuestos a recibir la gracia de Dios junto con sus padrinos y sus papás. También estoy muy contento de compartir este momento eucarístico con algunos miembros de la comunidad parroquial del Carmen Urdiales que vienen con su párroco el Padre Javier. Y algo que especialmente me da alegría es que en este mes de septiembre Dios me ha concedido ordenar diáconos para nuestra Iglesia. Están aquí conmigo los 11 diáconos que Dios mediante serán presbíteros en nuestra Iglesia. Y el próximo sábado, 16 de septiembre, también ordenaré 13 diáconos permanentes, es decir, aquellos diáconos que no serán presbíteros, diáconos generalmente casados, que servirán a nuestra Arquidiócesis. Así es que 24 diáconos en este mes de septiembre. Muy contento por este regalo que nos hace el Señor. Cuando estábamos escuchando la primera lectura del profeta Ezequiel, me vino a la mente inmediatamente un pasaje del libro del Génesis. Cuando el Señor, después de que Caín ha matado a su hermano Abel, le pregunta, ¿Dónde está tu hermano? Y Caín, que sabía lo que había hecho, responde, ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? Esa respuesta de Caín, formulada como pregunta, será respondida por el Señor en la Escritura. Efectivamente, tú eres guardián de tu hermano. Tú eres responsable de lo que le pasa a tu prójimo, que es lo que dijo el profeta Ezequiel repitiendo las palabras del Señor. Yo te constituyo sentinela. Es decir, te toca cuidar a tu hermano. No puedes ser indiferente a su suerte. ¿Es cierto? Hay personas que son especialmente confiadas a nosotros. Por ejemplo, a ustedes, papás, sus hijos les han sido confiados por el Señor y son guardianes, son sentinelas de sus hijos. Pero no sólo los papás con los hijos, sino de todos aquellos que tenemos una responsabilidad. un servidor, los sacerdotes, también somos constituidos sentinelas del pueblo de Dios. Tenemos la obligación de prevenirlos de los riesgos que pasan en este mundo. No podemos callar. debemos anunciar la verdad. Ese es nuestro deber. Esa es nuestra misión. Pero hay algo bien importante que el Señor nos ha dicho hoy. ¿Cómo puedo ser sentinela de mi hermano? ¿Cómo puedo cuidarlo? ¿Cómo puedo ser su guardián? Hay un requisito que lo ames. Sólo el que ama corrige bien. El que no ama no corrige bien a su hermano. Asume una actitud de soberbia y presunción, casi diciendo yo soy bueno y tú eres malo. No va por allí la corrección. No es la corrección de que se siente superior y mira al otro con desdén. No es así como Cristo ha corregido a la humanidad. Cristo primero nos ha amado y porque nos ama nos corrige. dice la carta a los hebreos un padre corrige a su hijo siempre la corrección tiene como único requisito válido el cariño y el amor que es lo que hoy nos dijo el apóstol San Pablo el que ama no causa daño a nadie la corrección nunca puede servir para dañar ni para deprimir ni para humillar sólo para hacer el bien el que ama no quiere hacer nunca daño esta es la enseñanza que el Señor nos da en este día pero también hermanas y hermanos tenemos que reconocer que ni a ustedes ni a mí nos gusta que nos corrijan corregimos pero no queremos corregirnos aceptar la corrección es siempre un acto de humildad es reconocer que yo no me veo completamente que los demás descubren cosas en mí que yo no soy consciente de ellas por eso cuando pedimos perdón a Dios le pedimos perdón de lo que hacemos mal pero también de las omisiones es de hacer es decir de aquello que no hacemos hermanas y hermanos tenemos un deber de amor y de caridad hay que atreverse a decir una palabra a corregir a corregir con cariño y respeto ustedes papás a sus hijos corríjanlos pero con humildad corríjanlos con amor porque es deber nuestro preocuparnos del futuro de las personas si yo estoy viendo con toda claridad que alguien se equivoca y corre el riesgo de dañarse seriamente es nuestro deber corregir y también nosotros los sacerdotes su obispo tiene el deber de indicar al pueblo de Dios el camino del Señor pero hacerlo con humildad pero también recibiendo la corrección fraterna del pueblo de Dios ustedes también de modo indirecto y a veces directo nos señalan aquello que no está bien sólo así la iglesia y la sociedad puede caminar bien hay que corregir también a nuestros gobernantes y eso no significa faltarles al respeto hay que señalar lo que no está bien es así como el Señor quiere que se viva la unidad en la iglesia y en el mundo él hizo una promesa que oímos en el santo evangelio si dos o más se ponen de acuerdo para pedir algo mi padre se los va a conceder vivimos tiempos complicados tiempos de desobediencia de soberbia personal hoy nadie quiere ser corregido todo mundo piensa que está muy bien y que los demás son los que andan mal no es así hermanos ustedes y yo somos de carne y hueso frecuentemente nos equivocamos frecuentemente fallamos frecuentemente pecamos hoy el Señor les decía a sus discípulos si tu hermano peca llámalo y dale un consejo vamos a ayudarnos hermanos y hermanos porque la iglesia y el mundo tienen que caminar mejor esta iglesia de Cristo tiene que estar perfectamente unida y esto solo es posible cuando nos amamos y nos corregimos que Dios les conceda a ustedes papás formar bien a sus hijos decir la palabra oportuna y sobre todo dar el mejor ejemplo que puedan y también nosotros los pastores de la iglesia debemos abonar a la unidad de la comunidad con un buen testimonio y aceptando también la corrección que nos viene del pueblo de Dios a nuestras autoridades también siempre les invito a escuchar la voz del pueblo el pueblo también corrige a sus gobernantes pero hay una cosa muy importante en todo esto que hay que hacerlo con respeto hacerlo con caridad porque el que ama no le causa daño a nadie que no le causa de la